Sos, sos, necesito urgentemente, sos, y no me refiero a un paquete de arroz, me refiero a una cosa muy rara que ha pasado, he entrado hace 20 minutos en mi página y he visto todo, absolutamente todo cambiado, lo han cambiado todo, pero no solo es eso, o sea, es que ya no puedo meter nada ni que me metan porque no existe la bandeja de entrada, entonces todo lo que me queráis meter, no sé por dónde, buscar algún agujerico o algo que veáis en mi muro para pasármelo, porque no me puedo comunicar con nadie. ¿Y esto qué? Estoy saliendo con gafas, yo cuando salgo con gafas es porque las llevo modernas, de estas fashion, pero no de estas graduadas, yo no necesito gafas graduadas, y esto que llevo en la cabeza era de color rojo, y lo veo así, de color azul, no sé qué está pasando, de verdad, pero yo, y me estoy viendo una cara rarísima, yo no me muevo de mi sofá de sky, aunque me sude el culo, hasta que esto cambie, porque no, que no, que no, que no entiendo lo que está pasando, de verdad, por favor, si alguien me está viendo, que me meta algo por el muro o que me digan alguna cosa, porque es que esto es muy raro, de verdad, ¿eh? Aparecen números y desaparecen, yo creo que estamos controlados. He visto a una tía de mi madre, de 92 años, la Vicenta, no la Vicenta mi amiga, la tía de mi madre, la Vicenta Núñez, que iba vestida como una travesti, y ella está con un gorrico y un bolsico normal, y la foto la ha cambiado totalmente, de verdad que estoy muy asustada, os veo a todos muy diferentes, por favor, decirme algo.